El exilio es una situación asociada al pasado, al pasado reciente de España, pero que en realidad no es una situación de pasado, es una situación contemporánea, y seguramente es uno de los tránsitos peores por los que puede pasar cualquier persona, el tener que salir de esa manera. Es un grupo de jóvenes que monta una habitación oscura, entendida como un sitio donde divertirse, donde experimentar, donde tener relaciones poco convencionales, y hacerlo además sin consecuencia, hacerlo desde el anonimato, entonces es un sitio para divertirse, para reírse, y acaba convirtiendo en un sitio donde encerrarse, no a reírse ya, no a probar cosas, sino donde encerrarse a llorar, donde encerrarse a gritar. La habitación oscura va cambiando con ellos, según va cambiando su vida, ellos personalmente, pero también el mundo en el que viven, pues esa juventud en la que todo eran promesas, y en la que siempre iban a divertirse, y en la que sentían como que eran los protagonistas de una divertida telecomedia, pues se va convirtiendo en algo mucho más amargo, y van llegando las decepciones, hasta que llega ya el momento actual en el que la crisis, o lo que llaman crisis, les golpea directamente, como a todos los de su generación o mi generación, y acaban convirtiendo la habitación oscura, que ya no es un sitio divertido, la acaban convirtiendo en un refugio o en un escondite. Sobre todo lo aceptamos porque tenemos miedo, porque estamos asustados, y porque si de algo sirve tener seis millones de parados es para eso, la presión que ejercen sobre el resto de trabajadores para que acepten cualquier tipo de condiciones, entonces estamos muy concienciados ahora mismo del problema del paro, pero no tanto del problema de los que siguen trabajando, o de los que van a trabajar cuando dejen de estar en el paro y encuentren trabajo, o sea, es eso de, si en paro estás mal ya verás cuando trabajes, lo que te vas a encontrar, porque el deterioro del mercado laboral en estos últimos dos, tres, cuatro años es tremendo, pero estamos llegando ya a unos niveles de precarización, de servidumbre, como decías, de docilidad por parte de los trabajadores también, porque estamos muy sometidos también, porque no tenemos tampoco esas herramientas de lucha, que es tremendo. Realmente estamos viviendo tiempos muy violentos, no solo ya la violencia policial que hemos conocido en manifestaciones, y que ha sido tremenda, sino la violencia social y económica, que estamos sufriendo, o sea, el que echen a una familia de su casa, el que te echen de la empresa mandándote un correo, ese es el debate que sitúa el libro, es decir, bueno, ¿por qué nosotros aceptamos las líneas rojas? Es decir, no, solo podemos protestar hasta aquí, porque esto es salirnos de las reglas de juego, ¿no? ¿Por qué las seguimos aceptando cuando desde el otro lado no existen ya líneas rojas? Las van pisando una tras otra, ¿no? Entonces, es decir, ¿dónde situamos ese debate? O sea, ¿qué deberíamos hacer nosotros? El 15M y toda la movilización de los últimos años ha servido para repolitizar a la sociedad, para que la gente de repente se dé cuenta de lo que es la política, no ya la clase política, sino la política, las decisiones ciudadanas, nuestro propio papel, y que quiera participar además, y que quiera hacerse cargo de su futuro y de su presente, para eso sí ha servido, ¿no? Pero a partir de ahí es verdad que nos queda mucho camino por hacer, nos queda mucho por reconstruir en todos los ámbitos, ¿no? O sea, no solamente en el de la movilización, también en el de la autonomía ciudadana, en el de la autogestión, en la forma de ser capaces de crear nuestros propios proyectos, ¿no? Están saliendo experiencias muy interesantes en los últimos años. El propio ejemplo de la plataforma Afectados por la Hipoteca, yo creo que es una de las experiencias a seguir, ¿no? De cómo un grupo de gente se organiza de forma autónoma, ¿no? Sin necesidad de un liderazgo fuerte, ni de que haya un partido que les lleve. Se organizan y además aprenden formas nuevas de protegerse, ¿no? De cuidarse unos a otros también. Yo creo que ese es el camino también. La justicia es muy conservadora, ¿no? Es muy conservadora y muy vinculada al poder político, al poder económico, al poder institucional, ¿no? Entonces, el hecho de que hoy estemos todos pendientes de si un juez toma tal o cual decisión, de si un juez decide paralizar la privatización sanitaria, o si un juez decide tomar medidas contra la corrupción, o si un juez desestabiliza la monarquía, habla también de nuestra debilidad, ¿no? De cómo al final lo hemos dejado todo en manos de los jueces, que tal vez en otros países sería una garantía de democracia, ¿no? Es decir, poder confiar en la justicia. Pero aquí yo creo que tiene más que ver con nuestra debilidad, ¿no? El hecho de que la privatización sanitaria la haya parado la justicia, por supuesto, con el contexto de la presión de los trabajadores, que sin esa presión de los trabajadores, sin esas mareas blancas, seguramente los jueces tampoco se habrían pronunciado de forma tan clara, ¿no? Pero yo hubiera preferido que la privatización de la sanidad, por ejemplo, se hubiese parado, porque se hubiese detenido, se revertiese, porque el gobierno se viera obligado por la presión ciudadana, ¿no? ¿Por qué no ha estallado España, no? O sea, ¿por qué en España no ha habido un estallido social, no? Porque esto no se incendia teniendo lo que tenemos, ¿no? O sea, teniendo no solamente ya los seis millones de parados, los desahucios, los recortes, sino teniendo además un gobierno, o unos gobiernos, incluidos los autonómicos, que mantienen esa actitud hacia los ciudadanos, ¿no? Aunque nos parezca que se están dando las condiciones, yo creo que estamos lejos todavía de ese estallido social. En todas las cosas, porque tenemos miedo, por un lado, tenemos miedo a romper algo y que luego no se pueda reparar. Tenemos muy claro lo que no queremos, o sea, tenemos muy claro a qué nos oponemos, tenemos muy claro cómo no queremos vivir, pero todavía no hemos elaborado bien cuál es el discurso en positivo, ¿no? O sea, qué es lo que queremos, a qué estamos dispuestos, cómo nos gustaría vivir, ¿no? Yo creo que esa falta de alternativa es la que trabaja aliada con el poder, precisamente, que se apoya en eso también, en el discurso de, es que no se puede hacer otra cosa, ¿no? Es que esto es la única política posible, ¿no? No espero que vaya a tener consecuencias en el sentido de que vayan a acceder a la extradición, a la detención y extradición de los cuatro policías torturadores que ha señalado la jueza argentina. No confío en que el gobierno por sí solo vaya a decidir en el Consejo de Ministros extraditar a estos cuatro policías. Entre las razones, porque el ministro responsable de conceder esa extradición, que es el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Hallardón, es el siguiente de la lista de posibles extraditables, es su suegro, que fue ministro con Franco y que está en la lista que tiene la juez de personas de las que va a pedir detención y extradición, ¿no? Pero sí creo que va a tener consecuencias, ¿no? O sea, para los cuatro policías, en primer lugar, que ya de entrada no pueden salir de España, porque si ponen un pie en cualquier otro país, les puede tener la Interpol y mandarlos para Argentina, pero también el hecho de que haya muchos ciudadanos que en muchos casos no sabían de cómo fueron los años 60, los años 70, de los casos de tortura que había, del uso sistemático de la tortura por parte de la policía y de repente se van a enterar de la existencia de personajes como el siniestro Billy y el niño, ¿no? Las consecuencias de los recortes en la ciencia no los ves hoy, claro, los vas a ver mañana, dentro de unos años, y muchas veces ni siquiera los vas a conocer, ¿no? Porque los efectos que esas investigaciones tienen sobre nuestra vida, sobre la mejora de nuestra vida en todos los ámbitos, ¿no? En el de la sanidad es el más claro, ¿no? Pero no solo en el de la sanidad, ¿no? Yo creo que en el desarrollo de un país en conjunto. Entonces no nos damos cuenta de que cuando recortan en ciencia están recortando en nuestro futuro. Y deberíamos estar ahí junto a los investigadores, deberíamos estar defendiendo la ciencia, que no es cosa de los investigadores, no es algo de ellos, es algo de todos, ¿no? La ciencia es algo de... es un bien público también. A mí me parecía completamente irreal que Madrid tuviera opciones de organizar unos Juegos cuando está en una situación de crisis económica, de crisis institucional, de crisis política, como la que está viviendo el país, que promete unos Juegos austeros cuando eso es incompatible con los Juegos Olímpicos, o sea, no existen unos Juegos Olímpicos austeros, que tiene el problema del dopaje que tienen las autoridades deportivas españolas. Entonces todo eso, que tenemos además una ciudad que está viviendo seguramente su momento más bajo en mucho tiempo, que tiene unos dirigentes, una clase política que también vive sus momentos más bajos, o sea, que tenemos una alcaldesa y un presidente que son de banquillo, ¿no? Que son suplentes, ¿no? Que ni siquiera son los que fueron elegidos. Entonces en un momento en el que se dan todas esas circunstancias, en una ciudad endeudada, además, como está la ciudad de Madrid, que está recortando de lo más básico porque no llega a final de mes, que le tienen que, cada pocos meses, el gobierno central le tiene que rescatar financieramente y refinanciarle la deuda, ¿cómo nos iban a conseguir unos Juegos Olímpicos? No tenía ningún sentido.